Bot ILC3 Tu misión es buscar información sobre proyectos, prácticas, iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor. Hemos localizado a David García de Tradiciones Mexicanas Corazón del Niño AC. El tema de hoy es lectura y música como herramientas para la educación en desarrollo sostenible. Bienvenido a Extramoros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Extramoros. Hoy quiero comenzar el programa haciéndoles una pregunta. ¿Qué significa para ti la música? Seguramente las posibilidades de respuesta son inmensas. Así como inmensas son las canciones que han marcado nuestra vida. Tenemos canciones que nos hacen bailar, nos hacen reír, nos hacen llorar, que nos hacen recordar momentos especiales, incluso nos hacen remembrar esos momentos de la infancia, esos momentos, esas canciones que escuchamos en un salón de clases y que llegamos a cantarlas a casa y seguramente logramos que con nuestra insistencia pudiéramos desesperar a nuestra familia. Y me atrevería a decir que la música es parte importante de nuestra vida y está en cualquier momento. Pero nos olvidamos muchas veces de su importancia, de esta importancia para crear un universo diferente, un horizonte de posibilidades, de imaginación, de creatividad, que también nos permiten crear oportunidades para aprender y para acercar a las niñas y a los niños a la música y, ¿por qué no decirlo también?, al manejo de nuestras emociones desde que somos pequeños. Y por todo esto, para platicar sobre el tema, me acompaña David García, compositor, pianista, creador escénico y que además también es director de la compañía Tradiciones Mexicanas Corazón de Niño AC para platicar sobre el maravilloso mundo de la música. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy agradecido, muy contento de estar en este excelente auditorio. Muchas gracias. Todos podemos dar diferentes, diferentes respuestas a esta pregunta que hacía al principio, ¿no? ¿Qué significa para ti la música? Para mí, por ejemplo, es esta conexión entre el corazón y el cerebro, pero no es lo mismo para alguien que está muy cerca de la música. ¿Para ti qué significa la música, David? Pues mira, para mí es el mundo entero, es la mejor manera de comunicarse desde adentro, pero vamos a decir que desde el interior de las células hasta el universo. Es un medio de expresión, de comunicación, que además nos permite tocar el alma y el corazón de otras personas. Claro, esto que dices me parece algo bien importante, porque cuando crecemos creo que no le damos tanta importancia a las emociones, a esta conexión del cerebro, el corazón, el cuerpo, todo lo que nos rodea y también cómo nos acercamos a la música, a estos procesos creativos. Me llamaba mucho la atención cuando leía un poco sobre tu historia y entonces decía que eres bioquímico y me preguntaba cómo se acerca un bioquímico a la música, cómo ha sido tu proceso para cambiar de la bioquímica a la música y a esta propuesta escénica que tienes con Tradiciones Mexicanas Corazón de Niño AC. Claro, muy interesante pregunta. Fíjate que yo creo que tiene que ver con mi formación de niño. Yo recuerdo una plática que tuve con mis padres cuando tenía unos seis, ocho años tal vez. Entonces, unos ocho años, me decían ellos que mi formación a futuro tendría que tener tres ejes. Por un lado, la académica tenía que tener una profesión. Mi papá era muy afín con las ciencias naturales, con lo que era la biología, la química, la física y eso me atraía mucho. Tenía que tener un eje artístico, el que yo quisiera, y por otro lado, tenía que practicar algún deporte. Entonces, toda mi formación estuvo dirigida por esos tres ejes, mi niñez, mi juventud. Ahora lo agradezco grande porque yo creo que eso hace que uno sea una persona completa. Ahora hay más ejes. Yo tocaría a mis hijos en camino hacia la parte espiritual también. Es igual de importante, pero para el tiempo que me tocó vivir, así era. Entonces, cuando llegó el momento de estar en la secundaria, por ejemplo, ya teníamos que pensar hacia dónde me iba a ir. Ahora sí que estábamos con la parte de orientación profesional. ¿A dónde me iba a dirigir? El maestro de música vio en mí habilidades muy especiales, musicalmente hablando. Él recomendaba que me fuera al conservatorio. Digo, a todos los profesores que tenían buena referencia mía, él sí le insistió a mi papá y mamá que tenía que entrar al conservatorio. Pero mi mamá, pues en ese tiempo, era de las mamás que decían que de la música no era posible vivir, que tenía que terminar una carrera técnica. Entonces, digo, esto ya cambió. Ahora si la escuchas hablar, me dice, no, 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 ahora dedícate totalmente a la música. Ella ha cambiado también. Pero bueno, en ese entonces yo decidí entrar a la vocacional. Lo cual también agradezco porque eso me dio una formación científica. Me permitió conocer el método que nos permite aprender, generar conocimiento. Que esto no lo tienen todos los músicos, algunos lo tenemos, algunos no, pero eso me permite hacer mi labor todavía de manera más profunda. Entonces, pues me ingresé a la vocacional, vaya, como técnico laboratorista clínico, que nos acerca a conocer el funcionamiento del cuerpo humano, cómo es estructurado. Es increíble, es una cosa que no me arrepiento. Luego, como me gusta dibujar, pues yo dibujaba las células. Siempre fui muy destacado en el aspecto de dibujo. Y al dibujarlas, pues yo sentía que las podía extraer de ahí. La música, pues nunca la abandoné. Desde muy pequeño yo escuchaba a Francisco Garbondo Soler Tri Tri, que es mi primer referencia. Yo creo que la más importante, porque él toca el piano. Bueno, vaya, si algo yo notaba de esa música era justamente el piano. Así como que yo puedo separar lo que toca cri-cri, el piano, de lo que está orquestando. Y eso me acompañó desde siempre. De tal forma que ya cuando pasé al nivel superior, cuando tuve que decidir estudiar una carrera profesional, la elegí, digo, por varias cuestiones, pero la principal que me atrajo es porque la carrera de Ingeniería Bioquímica tenía mayor cantidad de materias que tenían matemáticas, física y química. Matemáticas en ese tiempo para mí era un monstruo, pero, pero a la vez, yo reconocía que si podía dominar ese monstruo, podía superar un temor, un miedo. Y eso es algo que me ha gustado a lo largo de toda mi vida, enfrentar, superar mis miedos, es algo de lo que me siento muy orgulloso. Y entonces, además la biología me gustaba, sin embargo, la carrera de Ingeniería Bioquímica tenía muy poquita biología, tenía más bioquímica, tenía más bacterias abstractas. Pero justo cuando estaba estudiando esa carrera, se abre la posibilidad de estudiar un taller de piano ahí en el Instituto Politécnico Nacional. Lo agradezco enormemente, me acuerdo así que cuando vi taller de piano, entonces tenía que tomar algunas estrategias para que yo pudiera estudiar piano mientras tomaba mi carrera. O sea, algunas clases se trasladaban con el taller, y el taller era exigente, me decía, tienes que llegar a la una, a una, a dos tu clase. Y entonces, pues, a la una me daba hambre, o tenía que ir al baño, o sea, me salía de la clase una hora, las ingeniaba, y de esa manera se fue confrontando las dos partes, la artística, la técnica, y hasta la fecha me siguen acompañando. Posteriormente, pues, ya trabajé para la industria farmacéutica, perdón, y alimenticia, he sido auditor internacional de sistemas de calidad y no cuidad, pero he conducido a la par siempre mi carrera artística musical, que se detona, pues, justamente por la necesidad de expresar, de interpretar el mundo de una manera distinta, y desde mi punto de vista, hacerlo más fácil, más entendible, más sensible para otros. Espero que mi respuesta haya contestado la pregunta. Sí, claro, y pensaba, te escuchaba y pensaba en todas estas ideas, ¿no? Que desde niños nos imponen, por decirlo de alguna manera, pensar en este camino que debemos seguir, ¿no? Estudiar ciertas cosas, tener una carrera, y a veces nos olvidamos de que eso también puede convivir con otra forma, ¿no? Otra forma mucho más creativa. También pensamos, muchos que no tenemos esa habilidad, por ejemplo, para acercarnos a la música, ¿no? Que solamente las personas que son así tocadas por un rayo divino pueden aprender a tocar algún instrumento, que claro, yo pienso totalmente que todos tenemos un talento en especial, que tal vez podemos o no desarrollar, pero también tiene que ver con cómo la misma gente que está alrededor nos impulsa a llegar a ese camino, ¿no? Y pensaba en esto que me platicabas de tu preparación en las células y en el funcionamiento del cuerpo humano, y que también tiene mucho que ver con la música, si lo pensamos de esa manera, porque pensemos en esta capacidad que tiene la música para potenciar la formación de neurotransmisores, ¿no? O de conectar mucho más con la concentración, la memoria, habilidades que forman parte importante del aprendizaje y de la vida misma. Y entonces, de pronto, se conecta este lado tuyo que va más allá de, pues sí, de lo académico y la música, pero también pensaba en que no es fácil acercarse a la música, ¿no? Recordaba como esta película de Whiplash, ¿no? De un músico, un chico que quiere aprender música y se encuentra un maestro y sufre la música. ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo puede, uno, beneficiar a un niño o a una niña, acercarse a la música? Y también, ¿cómo le hacemos para acercarnos a la música? Claro. Mira, hay una cuestión que tiene que ver un poco con la física. La música son vibraciones sonoras. Físicamente, pues un sonido es una onda que anda viajando. Las ondas tienen frecuencias, tienen, si son cortitas, tienen más energía, si son muy grandes, si son sonidos graves, cuando nos libran de manera distinta. Las ondas son capaces de modificar la estructura de un cuerpo sólido. Es decir, una frecuencia muy corta tiene mucha energía y puede transformar. La música nos transforma de esa manera. Si escuchamos, depende de qué música escuchemos, pues nuestro cerebro recibe esa información y nos transforma. Una música agradable que nos genera producción de endorfinas, por ejemplo, pues nos hace sentir felices, nos hace sentir plenos. Es donde encontramos la parte del soundtrack de nuestra vida, que lo manifestamos con mucho gusto. Pero también una música que tiene una frecuencia elevada puede tener su parte. También nos transforma. Entonces, por eso decimos que la música clásica, que tiene algunas características, es música suave, música nos relaja, que nos estimula el pensamiento, pues nos ayuda. Y un reggaetón, que digo, es muy respetable a la gente que le gusta el reggaetón, pero es una música distinta a su frecuencia, la forma en que vibra es distinta y nos transforma. Y lo podemos ver en el tipo de público que escucha una y otro tipo de música. No tiene que ver exactamente con el estatus social, sino más bien con la forma de vida, de comportamiento. Entonces, digo, donde vemos música clásica, puede ser ambientes muy, muy pobres, pero los niños se notan contentos, se notan felices. Entonces, por el otro lado, es un ambiente totalmente distinto y lo podemos observar en las redes sociales. Eso no es secreto para nadie. Entonces, la música sí nos transforma porque son ondas que nos tocan. Entonces, a la hora de crear una melodía, pues depende del contexto del compositor. Si yo soy un compositor formado de cierta familia con cierta problemática, pues voy a producir lo que se formó en mí, lo voy a convertir en música. Y cada compositor es así. Yo no puedo decir que uno sea malo o uno sea bueno, simplemente somos distintos, nos hacemos de manera distinta. Pero hablando de mí, pues mira, yo recibí mucho cariño. Si algo recibí en mi familia, pues fue eso. Yo fui el primer hijo, primer nieto, primer sobrino, el primero de las dos familias, paterno y materno, fui yo. Tengo el honor de decir el gusto que todos estaban esperando que yo llegara. Entonces, desde que nací hasta la fecha, mis seres queridos que quedan, siempre que me ven, se refieren, me dicen Davidcito, y se siente bonito que sigan diciendo así. Entonces, si algo puedo yo compartir al público, es ese cariño que he recibido y lo hago con mucho gusto, con mucho honor. La manera en que me enseñaron a ver mis tradiciones mexicanas, a entender el mundo, y la manera en que lo he ido yo interpretando, es lo que prevalece en mi música. Y cuando se trata de niños, como yo soy papá, yo tuve un enorme papá, papá muy amoroso. Yo trato de ser, aunque sea la mitad de lo que mi padre fue para mis hijos, y creo que a través de la música, que es mi mejor medio de expresiones, como lo puedo hacer. Y si lo puedo hacer con unos niños que son niños, ¿por qué no hacerlo con todos? Pero además con los adultos, que seguramente como tú, como muchos en el público, tenemos corazón de niño, que es otra cuestión muy distinta. No, no se le quiere ser niño para disfrutar la música que se crea para niños. Claro, porque también la música, yo creo que es parte de un autoconocimiento, de a partir de las emociones que nos causa una canción o una melodía, podemos entender qué es lo que está pasando en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo. Bueno, ¿por qué algo me hace llorar? ¿O por qué algo me hace reír? ¿Por qué algo me hace cambiar del llanto a la risa o a las ganas de bailar? Creo que entender y aprender a vivir nuestras emociones también es parte de la posibilidad que nos da la música de mejorar nuestra salud mental y de saber quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos y que tenemos una creatividad mucho más inmensa, y también en la medida de estas posibilidades, claro, conectar con lo que decías, nuestro entorno, las tradiciones, cómo compartimos estos aprendizajes, ¿no? Y me gustaría también que nos contaras un poco de cómo surge esta compañía de tradiciones mexicanas, cómo surge la idea, qué es lo que hacen, cómo se acercan a la gente por medio de las artes escénicas. Claro, muchas gracias. Sí, un poquito retomando lo que decías de la música, las emociones, sí, totalmente de acuerdo. A la hora de que ocupamos la música, necesitamos ser muy responsables porque vamos a generar una emoción pues positiva o negativa en las personas, no nada más en los niños. Entonces, podemos ver conciertos que generan violencia por el tipo de música, bueno, pero también podemos ver conciertos, a mí me ha tocado vivir una infinidad de conciertos en vivo donde el público pues sonríe o termina llorando de emoción, se acercan con mucho agradecimiento porque uno alcanzó a tocar esa fibra que necesitaba atención, esa emoción que estaba ahí guardada y mira que ahora cada vez es más importante como decía al inicio, no nada más el deporte, el arte, la parte académica, la parte espiritual, yo creo que si algo nos dejó la pandemia de conocimiento es eso, entender que somos seres espirituales y ese espíritu cargado de energía positiva nos hace seres inmensos o nos lleva a un sufrimiento extremo, entonces pues sí, la música siempre va a ser un medio eficaz para mover las emociones como artistas nos corresponde, tenemos la responsabilidad de hacerlo así, tanto que cuando preparamos un concierto, bueno, al menos yo lo planeo de manera que sea un viaje a través de las emociones, si no gusta subirlos, bajarlos, mantenerlos por ahí y siempre dejarlos hasta arriba para que se vayan muy contentos y la compañía justamente nace de esa necesidad de pues que el público se conozca a sí mismo, conozca mejor sus tradiciones en México, inicia en 2007, así marco yo la fecha de lanzamiento porque en aquel entonces estaba yo haciendo una maestría en administración y el proyecto que elegí fue pues muy retador para esa época, era lanzar un disco de manera independiente, estábamos pasando de la época de las grandes disqueras a nivel industrial a la época de la tecnología que nos permitía hacer en casa un disco, eso me parecía muy interesante y decidí probarlo a mí mismo que me apasiona la música, que me gusta, pero además en mi trabajo como auditor me envían a Irlanda y entonces yo llevaba un bagaje de música propia y música popular por las tardes me ponía a tocar ahí el piano en el hotel donde estaba yo hospedado, que era un castillo muy bonito, un club de golf y entonces estuve dos semanas por allá tanto que pues como yo tocaba en las tardes la gente del pueblo iba a escuchar tocar todas las tardes el gerente del hotel me ofrecía trabajo al final de las últimas dos semanas y me di cuenta de la competencia que tenía música entonces regresé con más fuerza para terminar mi proyecto de maestría y ese mismo año en diciembre lanzé mi primer proyecto con música navideña se llamaba tiempo de navidad ya con un disco profesional con una maquiladora de los mejores que tenemos en México y al recibir el disco me di cuenta que estaba empezando la carrera en chica porque en ese momento pues nadie me conocía tenía que hacerlo una presentación pues en físico en vivo y como habían pasado muchos años desde mi última presentación formal en vivo digo no es igual que toques en un hotel porque está relajando a estar ante un auditorio donde va gente que le gusta escuchar y conocer buena música y entonces el temor por estar en el escenario me hizo pensar en títeres para que me acompañara y al lograr eso fue que tuve la primera la primera idea de lo que ahora es la compañía combinar a la música con otras disciplinas en este caso a mí me encantan los títeres porque considero que contribuyen mucho en el proceso de transportarnos a otros mundos son seres mágicos uno les da una personalidad y la música de por sí ya tiene esa propiedad imagínate cuando se juntan esas dos disciplinas artísticas pues para mí es oro puro la presentación gustó mucho en 2007 y de ahí me propuse empezar a hacer un proyecto que hablara sobre las tradiciones mexicanas que no nada más fuera navidad también ahora ya tenemos para el juguete mexicano para la flor y la fauna de México para las fiestas patrias recientemente hicimos para el día de muertos es el último y estoy muy orgulloso del resultado tenemos para para lo que es la conquista de México un reto muy grande con cómo convertir un hecho tan violento en algo digerible para los niños de manera que podamos invitarnos a sentirse orgullosos de ser mexicanos por la mezcla que somos así que la compañía surge por esa necesidad de transformar al mundo de una manera más amable a través de las artes y ya llevamos entonces catorce años este diciembre dos mil vintiuno estamos cumpliendo catorce años de compartir de disfrutar y la filosofía desde el inicio de la compañía ha sido que para llegar a ser un gran hombre hablando como como género humano se necesita de un gran corazón de niño esa es nuestra filosofía de trabajo y la vivimos en todos los procesos que tienen que ver con la compañía desde que vamos a invitar a alguien a formar parte de él hasta que llega el producto final el producto terminado al público en escena o ahora de manera virtual qué importante es esto de no de no olvidar que somos niños a pesar de a pesar de la edad a pesar de los problemas tenemos ese corazón de niño tenemos esas ganas siempre creo de de soñar y de pensar en que nuestra vida puede mejorar y también pensar en que todos los días aprendemos aprendemos de cualquier persona de los animales de lo que vivimos y me imagino que también en este proceso así como la gente o el público que estuvo cerca de o ha estado cerca de todos estos estos eventos que ustedes han tenido han disfrutado y han pasado por todas estas emociones ustedes también se han contagiado y han aprendido del público qué experiencias te deja estos 14 años de este proyecto pues mira la experiencia que me deja es que el público es quien te va guiando por donde debes de ir uno tiene una idea a lo mejor de algo de demostrar algún aspecto de las tradiciones o de cualquier tema que quieras y el público es quien te dice si vas bien si requieres reflejar el camino eso por un lado y por otro lado ya hemos tenido la experiencia el aprendizaje de que si podemos transformar al mundo a través de las artes y este es un camino compartido que nos permite ser mejores humanos y aspirar a a inspirar a otros a hacerlo entonces algo algo de lo más más bonito que hemos vivido en los 14 años es que pues uno surge con una visión y una visión que a veces es bien difícil encontrar nada más la visión no estamos parados el día de hoy mucho más difícil encontrar donde llegar pero cuando lo encuentras te vas dando cuenta que hay otras personas que van en esa dirección y de manera simultánea de manera espontánea se unen a tu a tu trabajo y empiezan a caminar brazo con brazo y dices no estoy solo somos un ejército nosotros estábamos dispersos y se empieza a ser una fuerza que nos nos llena de esperanza y nos conduce a a que a que finalmente quedamos queremos por ejemplo en mi casa en la compañía donde estoy nos inspira el saber que podemos tener un mejor lugar para vivir a través de nuestro crecer artístico yo siempre hago una una metáfora una una comparación pues un poco curiosa con mi equipo les digo que somos como superhéroes los superhéroes cada uno tiene tiene su su visión tiene su ambiente y ahí es tú en tu casa yo en la mía somos los superhéroes pero cuando todos se unen es como como lo saben es que vamos a cambiar el mundo vamos a hacer algo distinto y entonces cada que nos subimos a escena sentimos que estamos cumpliendo una misión muy importante para con el público y fíjate que ocurre algo muy curioso uno prepara el escenario está el piano está la escenografía la iluminación y cuando empieza la tercera llamada entrar al escenario se convierte como entrar una gelatina se siente hasta como que uno tiembla dentro de ese ambiente y se empieza a generar una energía que se siente aquí en el estómago y cuando el público empieza a reaccionar se siente como que es un despejo donde uno devuelve al público esa energía y se la multiplica por mil y esos aprendizajes a lo largo de los 14 años nos han ido conduciendo a hacer cosas cada vez con mayor reto con la búsqueda de tocar todavía mal las emociones para mí para mi equipo no es tan importante tener un desempeño excelente si no logramos tocar el corazón del público es decir a lo mejor yo puedo ser muy diesto para tocar el piano y todos digan wow que habilidad pero si el público no sintió absolutamente nada que llegue a ocurrir pues para mí eso no valió la pena a lo mejor se me fue una teclita por ahí pero el público lloró conmigo para mí como músico como artista ese ese concepto valió la pena así que pues bueno las experiencias han sido sobre tocar las emociones y aprender cada vez más y eso me ha ido conduciendo también aprender psicoterapia para poder enfocar cada vez mejor los proyectos de manera que podamos contribuir a el público pues nos siga orientando pero que siga recibiendo el resultado de lo que ellos mismos van pidiendo este momento que nos compartes de subir al escenario y sentir esta emoción y tener frente el público me lleva también a un salón de clases cuando el maestro es su primera clase y de repente te das cuenta que tienes a tu alrededor niños y niñas que el foco eres tú y tú tienes que saber cómo conducir esos conocimientos de una manera divertida que que logres conectar con con ese niño o esa niña y que eso quede quede en él y que pueda contárselo alguien más ¿no? igual que que un músico puede tocar estas fibras importantes pero para eso hay que tener una estrategia una estrategia saber cómo cómo tocar el piano o cómo tocar la guitarra o cómo montar un escenario para que el público se mueva igual que en la clase cómo damos esa información para que no parezca que lo sacamos del libro y me gusta me gusta hacer esta esta comparación o esta similitud porque de cierta manera creo que la música nos puede llevar a eso lo que nos platicabas cómo acercamos el tema de las tradiciones de la conquista de día de muertos a la gente de una manera mucho más dinámica desde tu experiencia ¿qué podrías decirnos o qué tips para que las en la labor docente se puede se pudiera involucrar esta esta capacidad que tiene la música para para llevarnos de diferente manera el conocimiento claro primero yo yo diría no se sientan digamos no caigamos en la desesperación o en la preocupación si no tocamos un instrumento hay quienes tenemos nacemos con ese don hay quienes no pero tienen un gusto por la música entonces quien quiere utilizar la música como herramienta para ayudar a los niños no precisamente tendría que saber tocar un instrumento pero sí saber qué música va a elegir para transformar esa materia prima que tienen tan valiosa ahí tienen unos niños que tienen unos cerebritos con un potencial enorme entonces si vamos a si desde el inicio no planeamos el tipo de música que vamos a a tocarles pues ahí sí ya estamos fallando entonces bueno el primer punto no preocuparnos si no somos músicos de profesión pero sí idear una estrategia entonces igual igual como estamos platicando al inicio hace ratito saber dónde estamos parados y a dónde queremos llegar por ejemplo quiero explicarle a los niños la tradición del día de muertos si yo empiezo hablando de la muerte pues voy a aterrar a todos los niños la muerte es un tema muy fuerte para algunos niños más después de todo lo que hemos vivido entonces tenemos que pensar en el juego cómo de manera qué les quiero enseñar de la muerte y realmente es como un cuento y tenemos muchísimos cuentos que hablan sobre la muerte sin tener que tocarla entonces yo parto ahí de la literatura de ahí me apoyo de la literatura para poder encontrar una buena historia y ya que encontrar una buena historia cómo podría yo ayudar a que esa historia sea más interesante pues a través de la música o de los sonidos entonces me puedo hacer acompañar de un bagaje muy sencillo de instrumentos las percusiones siempre son muy valiosas mira yo hasta la fecha tengo aquí la cortina a mí me transporta cuando hago esto ya me produjo a otra dimensión entonces si vamos atención y nos vamos a iniciar el cuento del día de hoy esto ya está condicionando a los niños para introducirlos a algo distinto y cuando lo cerramos bueno pues este cuento terminó podemos hacer las redes ve que sencillo es utilizar una percusión tenemos tamborcitos tenemos tantos instrumentos que vemos en los instrumentos perispánicos silbatos por ejemplo y si no hay cuerpo mismo si no tenemos ningún instrumento como tenemos a nosotros mismos no nos debe dar pena con los niños sin claros cachetes hacer sonidos distintos podemos generar dinámicas para introducirlos a la historia dividir la historia en partes y cada niño nos puede ya sea que se la contemos o se la dividimos a cada uno como equipo para que vayan narrando su historia y vamos pasando nuestra feta es decir combinando la parte literaria con la música con el trabajo en equipo podemos generar unas energías muy interesantes pero siempre que sepamos donde estamos y a donde queremos llegar por eso cuando hice el proyecto Día de Muertos para mi fue un reto muy grande porque la muerte a todos a todos de alguna manera nos impone entonces por otro lado ya se han contado tantas historias también hechas tan bonitas que otra cosa yo podía contar entonces me puse a idear mi hipótesis mi pregunta a veces genera esa pregunta clave nos ayuda a resolver el objetivo de la clase en este caso de mi proyecto mi pregunta fue cómo es que si dice la literatura que la gente que se va al mi clan llega ahí ya no puede salir entonces cómo regresan cada año con nosotros y entonces mi corazón niño y sanataria el niño interior empezó a responder con música cómo se regresa un ser querido desde allá cada año que tuvo que hacer alguien para que se ocurra considerando los elementos que ya están escritos en la literatura náhuatl para para explicar cómo es que el cuerpo pues termina su ciclo e inicia uno nuevo pero como te decía volviendo al tema desde clase pues entonces partiendo del objetivo al que debemos llegar y utilizando las herramientas apropiadas solamente basta involucrar a los niños para que ellos también participen y no requerir más que una estrategia y a lo mejor un niño sabe tocar la guitarra y entonces me apoyo con él a lo mejor no sabe tocar el piano y si tengo las herramientas ahí pues bueno la experiencia se vuelve única a propósito de esta relación entre literatura y música me gustaría dar paso antes de seguir platicando de tu proyecto al siguiente dato extra para conocer un poco más de ti y de lo que de lo que vienes también a contarnos te recomendamos el libro Animalitos en Peligro Cantos por la Fauna Mexicana dirigido para niños de 6 a 12 años texto y canciones de David García ilustraciones de Josefina Larragoiti editorial resistencia interactúa con nosotros bueno pues el día de hoy estamos platicando muy muy interesante sobre lo que yo hago pero creo que uno de los temas centrales es un libro que escribí en 2018 ahí lo estrenamos en la feria de libro del Palacio de Minería algo que a mí me emociona yo creo que a muchos es hablar sobre sobre la flora sobre la fauna que vemos yo creo que no hay un niño que no no vibre cuando ve un conejito cuando ve un venadito o cuando lo podemos tocar y yo yo le tengo mucho cariño mucho aprecio a esos seres y por eso me hice la tarea de escribir este libro que se llama Animalitos en Peligro Cantos por la Fauna o la Fauna Mexicana que tiene un antecedente muy lejano cuando estaba en la vocacional en lo que era la materia de de investigación nos daban herramientas para aprender a aplicar el método de investigación pues nos dijeron que cada equipo propusiera un tema que le interesara y mi equipo yo propuse que mi equipo llevara la parte de la fauna que existía en lo que se llamaba anteriormente el Instituto Federal y todo el mundo se reía porque decía que solamente podía haber perros y gatos porque vivimos en la mayor parte de la ciudad pero lo que luego mucha gente pierde de vista es que aún siendo Ciudad de México tenemos una parte importante de bosque y un bosque donde todavía tenemos seres vivos impresionantes pues como el ajolote tenemos linces tenemos venados hace 20 años 30 años cuando hice mi primera investigación todavía había huellas que daban indicios de que había algún tipo de felino como un turma como un jaguar en los bosques que dan ya hacia la parte del estado de Morelos y eso me fascinó entonces ese fue un primer ejercicio que hice en equipo con mis compañeros yo me encargué de hacer los dibujos de la investigación y entonces años después ya trabajando yo generalmente toco mi piano y tengo varios proyectos y uno de los más bonitos es cuando lo hago con el coro de mis cantores del estado de México el maestro Alberto Alvarado su director me invitó a hacer una música que fuera sencilla y quería proponer un proyecto para la SEP que hiciera muy didáctica la forma de enseñar música en las escuelas y me pidió hacer un repertorio de música pues muy sencilla letras muy pegajosas y digo ya tengo ya tengo la idea yo quiero hacer algo sobre la flora y la pauta entonces escribí la conexión de música el proyecto a final de cuentas no llegó a estar considerado para la SEP pero digo lo seguimos tocando con el coro y yo decidí hacerlo escénico y decidí hacerlo en libro para este libro nada más separamos la parte de lo de que son las animaritas también tengo algo de flora en la colección de música con la flor de Nochebuena la flor de Cipasuchi y pues llegamos a este 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 libro que me siento muy orgulloso las ilustraciones es de la misma editora la maestra Josefina Garragoiti que es directora de la editorial me hizo el honor de ilustrar el libro y si ya combinas literatura con ilustración y con música que es lo que tiene este libro pues hacemos algo parecido a lo que decíamos en el aula de clase entonces libros como este nos permiten cosas bien interesantes ya tiene un enlace a internet que nos permite pues conocer una historia sobre un abuelito y su nieto que esto nos nos refuerza digamos la parte de los valores familiares y la unión el cariño que debemos tener a los abuelitos de la importancia que es estar contentos con la familia nos enseña canciones que hablan sobre la fauna sobre la fauna de México desde sus leyendas para hacer cada letra me tuve que informar que creían los antiguos mexicanos sobre sobre los animalitos y cuando no hubo ese recurso me apoyé un poco de nuestra historia de la imaginación y generé historias para hablar de la fauna de manera que los niños cuando lo lean pues ven la historia que platicamos observan las ilustraciones que nos nos meten al universo de la literatura de una manera muy muy emocional y luego podemos conectarnos al internet para estar escuchando las canciones la voz que lleva las canciones es una soprano muy querida para mí de la historia 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 ella perdón lleva la parte de la interpretación y de esta manera pues ya combinamos cuantas artes en un mismo proyecto y esto pues puede ser una herramienta muy valiosa cuando los maestros quieren enseñar no nada más algo de la historia porque podemos ver un poquito de historia en algunas de las letras sino también leyendas de México también podemos generar algunas dinámicas de baile algunas canciones son como para hacerlas bailables y pues ha sido un proyecto muy 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 afortunado me siento muy orgulloso de él la editorial de resistencia y pues ilustraciones como decía de Rosalina Larragoy y que además de todo esto que nos nos has compartido me parece que es un gran esfuerzo para acercar desde la empatía a las niñas y a los niños con la naturaleza con la importancia de cuidar la naturaleza cuidar a los animales de entender que somos parte del mismo universo y que sin uno u otro esto no funcionaría claro y creo que es creo que es importante claro algo que yo yo busco mucho a través de los conciertos espectáculos es que nos quitemos la idea de que el animalito me pertenece eso desde el punto de vista ya no no debe de ser así yo lo elijo como compañero y él me acompaña no 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 es mío yo soy de somos uno para el otro somos estamos al mismo nivel solamente somos seres distintos sin embargo hay algunos que están olvidados pensamos que son inagotables los colibríes por ejemplo verlos para mí sigue representando esperanza de que las cosas pueden mejorar tenemos todavía algunas águilas volando en la ciudad de México águilas águilas las podemos encontrar todavía pues adaptándose a nosotros podemos encontrar muy saldita el conejito de los volcanes el teporimbo que ya cada vez quedan menos pero si no somos conscientes de que existen y el mensaje no lo reforzamos a través de la música pues se nos olvida y cada vez que vamos para allá es fácil tirar una bolsa de 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 un alimento que llevamos que como hemos visto en varios videos ahora son muy dañinos hace poco me di cuenta por ejemplo de de un oso que que encontraron una osa perdón trae una cubeta se calcula que la tuvo más o menos un mes este atorada en su cabeza hasta que los 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 rascatistas pudieron atraparla y tirarla de su cuerpo obviamente estaba estaba muy muy débil ya en el animalito pero eso porque alguien se le ocurrió tirar por ahí una cubeta con alimento no no pensamos más que nosotros mismos entonces libros como este nos ayudan a pensar que no no hay no somos únicos en el universo somos los más importantes somos compañeros de viaje estos seres que incluso llegaron antes que nosotros a ocupar la tierra somos nosotros quienes llegamos a invadir su territorio y ahora nos corresponde devolverles un poco de lo mucho que nos han dado y necesitamos ayudar a que a que sigan siendo nuestros compañeros generar más historias hacerlos participes de nuestro día a día y yo tengo un sueño guajiro mi corazón de niño no se cansa de imaginar que un día nuestra ciudad puede puede verse tan verde como alguna vez lo fue si si generamos azoteas verdes si nos preocupamos más por sembrar y a lo mejor logramos que algún día estos animalitos formen parte de nuestra de nuestra existencia que tal si algún día logramos algunas lagunas en medio de algunas zonas de la ciudad nos podamos tener a los agolotes de vuelta y los podamos disfrutar en vez de tenerlos en una pecera de manera clandestina en vez de estarlos estimando en su hábitat ya prácticamente está desapareciendo así que pues esa filosofía tiene el libro ¿te parece? estamos llegando al final de Extramuros pero no me gustaría que nos fuéramos sin conocer un poco de este libro y me gustaría compartirlo con el público de Extramuros ¿se parece si nos compartes un poco de lo que podemos encontrar dentro de de este libro? claro que sí pues uno de los temas favoritos viene siendo el que está en la portada el ajolote tiene su leyenda voy a tocar un pedacito de lo que es la leyenda del ajolote y otro que me encanta la mariposa monarca que es uno de los seres también más bonitos que tenemos en México y un gran ejemplo de vida que viaja todos los años desde Canadá hasta nuestros bosques y llega justamente para recordarnos la tradición el día de muertos se estima que llegue el primero de noviembre para recordarnos que los niños vienen viajando en sus salas que bonita creencia de Michoacán así que pues bueno voy a interpretar un fragmento del tema del ajolote para el público si me permites aquí tenemos la ilustración de la canción del libro con la letra que dice como es una leyenda la música tiene que iniciar de manera un poco un poco es mística y esto dice así que dice como es una leyenda que el niño tiene que jugar se ve en tu bolso una siente tranquilidad por dar ser un tipo para ellos saber que no se sabe necesidad que dar ¡Gracias! 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 Y cuando, pues yo me fui a bañar, normalmente cuando me baño, cuando más me relajo es cuando surgen las ideas más grandes hablando, me imaginé rodeado de mariposas en un bosque y entonces inició la primera parte de la canción, pero en mi imaginación tengo un niño que es el pequeño David en mi interior y me llamó la atención fuertemente porque dice, ¿cómo es posible que nunca has estado en ese campo? Y tú te sientes ya compositor de una obra así, ¿por qué no dejas que nos hable ese bebé que alguna vez platiste? Que él te diga lo que te quiere decir. Y cuando dije lo escucho, ¡pum! Vino toda la letra de la canción. Entonces, la letra habla de un niño que viene del más allá a visitar a su familia y disfruta mucho de ese día en particular porque es un día de familia con los seres queridos y además viene volando en las alas de una mariposa. Entonces, muy bien, escuchemos ahora el tema dedicado a la mariposa monarca que además es de mis favoritos y esto dice así. La letra habla de un Weight cut. Querían bien llevármelo a comer pan, hay que extender las alas para poder volar. Mariposa morada, llévame a mi hogar, llévame en fe tus brazos para poder soñar, llévame a mi tierra, llévame a Michoacán. Mariposa morada, llévame a mi hogar, llévame a mi hogar. Mariposa morada, llévame a mi hogar, llévame a mi hogar, llévame a mi hogar, llévame a mi hogar. Mariposa morada, llévame a mi hogar, llévame a mi hogar, llévame a mi hogar. Mariposa morada, llévame a mi hogar, llévame a mi hogar. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por habernos acompañado aquí en un episodio más de Extramuros. Los invitamos al público a que se acerque a Tradiciones Mexicanas, Corazón de Niño AC, y también que se acerque a este libro, Animalitos en Peligro de Extinción, Cantos por la Fauna Mexicana, para que conozcan mucho más de lo que viene dentro de este libro, para que se acerquen a la literatura, a la música, para la labor docente, que también es súper importante. Y ojalá que podamos conversar en otro momento sobre más tradiciones, sobre más música, más literatura, y otros temas que quieras compartirlos. Muchas, muchas gracias, David. Gracias por la invitación al público que les escucha. Recuerden que acercarnos a la música nos hace mejores personas, nos ayuda a compartir mejor, a expresar mejor, y pues las artes en general no da más la música, nos ayudan a ser mejores seres humanos. Gracias por la invitación, y con todo gusto, cuando haya oportunidad, estamos para presentar otros proyectos que de igual manera aspiran a comprender mejor nuestras tradiciones, y hacer desde México un mejor lugar para vivir. Por supuesto, sabes que las puertas y la pantalla de Extramuros está totalmente abierta para lo que nos quieras compartir en un futuro. Muchas gracias por estar con nosotros un episodio más de Extramuros. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros en redes sociales, en nuestra página de YouTube, el CTV, para que podamos seguir compartiendo más temas, y también puedan sugerirnos ustedes sus propios temas. Esto fue Extramuros. Hasta la próxima. Extramuros.